Así es, Carlos, hemos planteado un debate con ocasión de la grave situación económica que están enfrentando nuestros comerciantes del municipio y del departamento de Arauca por diferentes variables. Hemos invitado a todos los actores públicos y privados que tengan una relación directa o indirecta con esta situación. Me refiero, por ejemplo, a las cámaras de comercio, a la empresa de energía en el ARPAR que nos hable del tema de las tarifas en materia de prestación de servicio a sitios de comercio, del IDEAR para que nos hable de sus líneas de crédito que puede colocar en el mercado para estas personas. Y que entre todos construyamos una agenda de trabajo que nos permita hacer un planteamiento a quien nos pueda ayudar, que en este caso es el gobierno nacional. Hay que insistir en lo que yo he venido insistiendo frente a la ejecución del recurso público y es que la sola ejecución del presupuesto de la alcaldía y de la gobernación no tienen la capacidad suficiente para generar una reactivación económica en nuestra economía. Desde luego, son factores importantes, dinamizan, pero aquí hay que solicitar medidas más drásticas, más contundentes, pero sobre todo que tengan un impacto en todos los sectores de la economía, porque no se trata únicamente del ferretero, de la farmacia, sino de todas las personas que necesitan que haya un circulante para que sus comercios tengan ingresos de manera regular. Diputado, la economía la está moviendo, eran los venezolanos, pero ha bajado, diputado. Eso es cierto. Nosotros teníamos un factor muy importante de dinamización que era el comercio de las personas que venían del vecino país. No obstante, se están presentando circunstancias y al respecto quiero hacer una breve explicación. Una cosa son las personas que vienen cotidianamente a hacer las compras para el consumo de su hogar y regresan y que están teniendo problemas porque se les exige el SOAT. De modo que es ilógico pensar que una persona va a comprar un SOAT que vale 300, 400, 500 mil pesos para venir a hacer una compra del mismo valor. Ahí hay que hacer un estudio de las circunstancias. No podemos hacer el llamado a que no soliciten el SOAT, pero sí tenemos que revisar junto con las autoridades de policía, con las autoridades de tránsito, qué podemos hacer para entender que es necesario que estas personas tengan condiciones para poder ingresar al territorio del departamento, hacer sus compras y regresar. Y de otro lado, el hecho de no ser competitivo frente a territorios como Norte de Santander, que tienen figuras societarias como las comercializadoras internacionales, que les permiten vender sin IVA frente a un comercio araucano que vende con tarifa plena, por lo que bajo ninguna circunstancia alguien que compre al por mayor va a comprar una mula de azúcar por el departamento de Arauca cuando puede comprarla sin IVA por el departamento de Norte de Santander. Y otra de las grandes problemáticas es que en Venezuela se ha reactivado el comercio, también la parte de restaurante. Así es, hemos evidenciado con tristeza que el factor novedad de Venezuela, de ese anhelo de probar la gastronomía venezolana que es muy buena, ha hecho que nuestros comerciantes gastronómicos del municipio de Arauca vean con tristeza cómo cada vez más sus sitios están solos los fines de semana y por el contrario los sitios venezolanos, Guadalito del Amparo, cada vez tienen más afluencia de personas. Yo hago un llamado a los araucanos a que equiparen esa frecuencia con la que visitan Venezuela para que de alguna manera ayudemos a reactivar y pensemos nuestra economía local. Vayan un sábado a Venezuela, pero también vengan un domingo aquí a nuestros comerciantes del municipio de Arauca. Diputado, ¿cuál puede ser la solución para reactivar esta parte de la economía que ha sido tan golpeada en los comerciales? La única medida que tiene la capacidad de impactar de manera global a todo el comercio del departamento de Arauca es la exención del IVA y es lo que vamos a solicitar en nuestro debate del 11 de julio de este jueves con los comerciantes. Vamos a hacer un planteamiento amparado en lo que establece la ley 2135 del año 2021 que prevé que territorios como el departamento de Arauca pueden ser declarados como zonas especiales de intervención fronteriza para que el gobierno nacional adopte medidas que permitan conjurar las situaciones que se presenten y que afecten el normal desarrollo de la cotidianidad social y económica de territorios como este. Esperamos contar con el apoyo de los públicos, de las entidades públicas y desde luego con los privados para que generando un bloque de sociedad con dirigentes único podamos hacer una solicitud robusta, sólida al gobierno nacional que los obligue a pronunciarse frente a esta situación crítica que estamos viviendo en el departamento de Arauca. ¡Gracias!